Hola chicos, volvemos. Bueno, de buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van esas... esos días, esas tardes, esas medias noches? Esa cosa que me apetezca del momento en que estoy viendo esto. ¿Qué tal? Grande. Pedazo puerca que no me seguías. Pedazo puerca que no me seguía, ¿eh? Grande que hay eso por ser... Creo que es Kaiser, vamos. Es Kaiser, es Kaiser, es Kaiser. ¿No te cuenco nada, Kaiser? ¿Y cuál es la respuesta que me tienes que dar? ¿No tú sabes? Venga, vamos a continuar. Tío, ¿qué de bonis le pasa a las malditas estas? No sé qué les pasa a las estas. Tío, hace un momento funcionaba. Vale, retomamos. Tío, ¿en serio? A ver. Madre de Dios. Quedaría, pienso más, que me tengo que comprar un ordenador, ¿eh? Esto ya está por hacer la típica de poner una meta para tener el ordenador, ¿sabes? Aunque sea... Tío, ¿en serio? O sea, me estás vacilando. Y ahora el... Joder. Sí, ¿has visto? Me fichó Fanatic, ¿sabes? Y... Y... Y G2... Y Vodafone... Ya, ya, ¿sabes? Me han fichado a los tres. Y no es broma. Tengo... Tengo ahí... O sea, esta camiseta me la estoy solamente poniendo para los directos. O sea, literalmente. Da calor si salgas a la calle con ella. Pero si te la pones solamente para estar en casa, pues... No da tanto calor. Y tengo ahí puesta la de... La de G2 para... Para cuando tenga que salir. De locos de Carpín. Venga. Podemos, podemos. O sea, de hecho... O sea, es que la tengo ahí preparada, ¿sabes? ¡Tarzán! Por favor, que tenga un mono. Tío, no tiene un mono. Esto que... No hay gama de equipo. Siempre pasa. ¿Qué clase de estafa es esta? Se llama Tarzán y no tiene un mono. ¿Os dais cuenta? Bueno, es de chicos. Jostito y RT, los que no lo habéis hecho, que se agradece. No, Germanchan no cuenta como mono ni de lejos. También te digo, no sé por qué llevar a Germanchan. No lo sé de Carpín. Depende del día. Creo que son 5 y 10. Técnicamente es una... Está abrazado en... Está abrazado en Jackie Chan. Técnicamente no se puede considerar mono. Vale. Clefairy. Vete tú a saber qué Silvalli es. ¿Qué es el problema? Vete tú a saber qué Silvalli es. ¿Qué es el problema? Y... Tactics chama. Un poco XD el hecho de no saber qué tipo de Silvalli es, ¿vale? No, vamos a la gama. Es un poco XD. Vale. 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 Siendo Shiny, me pone más difícil saber qué tipo es. Voy a hacer comprobaciones de rigor, ¿vale? Creo que puede ser a cero. Vale. Vale. ¿Qué tal estás, mi niño? Creo que tiene acceso a Fake Out. No lo sé. Refuerzo. No. Joder. Estaba pensando en su señuelo, ¿sabes? Y el Natty. Aquí entra el Natty. Masía bien. Es el normal. Eso sí que no me lo esperaba que fuera el normal. No os voy a engañar, ¿eh? No esperaba que fuera el normal. ¿Qué tal la siesta, abuelito? Que me han contado que te has quedado frito. ¿Qué tal la siesta, abuelito? Joder, macho. Yo que te quería hacer Raid cuando hicieras directo, cuando terminaras, macho. Hoy es el weakness. Es el weakness. El normal weakness, efectivamente, ¿sabes? Puchame, viendo el daño que ha hecho, me tiro otro last, ¿vale? Me voy a meter otro last. O sea, de una. ¿Tú piensa, te puedo hacer Raid, burito? Y ya sabéis, chicos. Si podéis apoyar al canal haciendo el retijosteito. Yo con eso me conformo. No pido mucho. Vale. Otro last. Silvali, normal, weakness, hitmunchap, onda, vacío, vivito. Para ser más exactos, ¿vale? Para ser más exactos. Una estrategia grande, caramba, es por ese hosteito. Una estrategia muy XD, no lo vamos a negar. ¿Vale? ¿Qué va, Sergio? Puño y hielo. Vamos a ver, Sergio. Vamos a ver, Sergio. Si te vas a lavar los dientes y luego vas a desayunar, ¿no te renta más esperarte y lavártelos después? ¿A lo loco? Pregunto. No sé. Tenemos hecho una elección de Pokémon horrible, lentamente digo. Tenemos hecho una elección de Pokémon horrible. Voy a sacar a Rege Steel para tirar. Sí, pero se me olvidó. Vale. Nada. Discrepo en eso, Sergio. Todos sois perfectos. Venga. A ver ahora cómo me duerme esa Rege Steel. Bien jugado, Sergio. Digo, ¿qué hecho? Digo, Sergio. ¿Sabes qué me pone muy nervioso esa frase, Sergio? Ahora meto la Wigness. Ahora sí que he tirado la Wigness. Me da miedo esto a pasar, eh. Maxi ataque. Vale. ¿Por qué no ha ido? Es que esa no... Es la de A-Oc, te me cuidas. Me parece ultra borde. Y mira que me ha explicado Sergio la frase de veces. Pero es que me parece ultra borde, tú. Ultra borde. Tío, en cuanto a... ¿En serio? ¿Ahora el Rege Steel es más rápido que he roto? Eres un capullo, Sergio. Un canalla. Vale, la Sirvalis es su madre. Su madre. ¿Sabes? Su madre. También os digo, chicos. Llevo bastantes días dándole vueltas a una cosa. Pero que no la quiero decir. Porque soy un gaf y sé que si la digo va a pasar, ¿vale? O sea, es que sé que va a pasar. Mira, plancha global es súper eficaz. Le vamos a meter Maxi Ignición a Hitmonchan. Ah, claro. Está a menos 3, no a menos. Pensaba que estaba a menos 2, no a menos 3. Se me ha olvidado la última. Me ha olvidado la última. Me ha olvidado la última. Multi-etang, eso es normal. Hasta luego, maricarme. Sí, me da golpiza. Sí, a lo mejor me bajas algún día a Rege Steel. A lo mejor me bajas algún día a Rege Steel, ¿sabes? A lo mejor me bajas algún día. A lo mejor algún día lo bajas. El que es, ¿sab? Cuéntame. Vale, sale Lando. Si tengo turno gratis... Uf, esto es turno gratis, ¿eh? Esto es turno gratis. No lo sé. Me ha metido una golpiza muy grande. No entiendo por qué. Me ha metido más que estando en Dinamás con la Wings activada. ¿Alguien lo ha entendido? O sea... Dinamás pega más, ¿no? Se supone. Venga. Ver votos para todos. Su madre, es verdad. Tiene icepans. Me había olvidado que tenía icepans. Esto va a ser divertido. Esto va a ser divertido. Que a mí me recuerde cambiar de equipo al terminal, por favor. ¿Esto se recuerda antes, Sergio? ¿Retira Hitmonchan? ¿Me viene bien? ¿Tapufini? Nice. Pero cuando termine el combate, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Sigo esperando respuesta. A ver, rey. El X y nuestra Sky. Ojalá que sea Magnet. Me voy a reír como sea Magnet, ¿sabes? Me he equivocado, Sergio, ¿vale? Es que me he equivocado. No le puedes pedir pelas al Olmo. Vale, es Magnet. Es Magnet. Era Magnet. Ahora mismo... Registil está cómodo. Registil está cómodo. Defensa, Ferre y Vuelo. Nos cargamos ese Hegemon. ¿Es posible que Hegemonchan sea el Sass? No descarto, ¿eh? A mí también, Dani. Vale. Vamos, estamos bien. A metí un Kalmai. ¿O qué? A ti el Modi. Buena esa, crack. Grande. Grande. Grande, señor Anubis. Grande, mi niño. ¿Qué tal al final? Al final no me has conseguido encontrar, ¿eh? Al final no has conseguido encontrarme. Vamos a ver cuánto le quitamos de plancha. Voy a tirar la doble a Hegemonchan por si es el Sass. Voy a tirar la doble por si es el Sass. Hasnubis es un grande. Es un grande. Sabía que era el Sass. Sabía que era el Sass. Sabía que era el Sass. Sí, estamos muy, muy lejos en punto, Anubis. Bueno, ahí tenéis el comando presentación porque me da mucha cosa a tener que hacerla. Estamos muy lejos, Anubis, ¿no? O sea, con el otro día, puff, ¿sabes? El otro día perdimos muchísimo y F. Vale, plancha corporal. Nos quitamos a Hegemon. No he visto cuánto daño he quitado. Vamos a comprobar cuánto daño le hacemos. Estamos a más 4 ahora mismo. Por los pelos del calvo. Vale. De otro lo matamos. De otro lo matamos. No lo matamos. No lo matamos. Ni de Blas. No lo matamos ni por casualidad. Casi, caro más. Casi cuela. Era protet. Es que lo he dicho, que no me había fijado en cuánta vida me había quitado. Ahí está el problema. No me había fijado. Si me había fijado, podía haber algo, ¿sabes? Hombre, es lo que iba a decir, que está la posibilidad de que falle el Moody. A ver, lo lógico sería que no se va a jugar literal al Moody. Pero esto no vale para el Moody. ¿Fallas? Tío, que hack cero. Y encima lo acierta, ¿sabes? Y encima lo acierta. Ahí te he visto, que he hecho. En este era a ver, en plan de, a ver si se acuerdan que me tienen que recordar que tengo que cambiar el equipo. Y que he hecho, sigo esperándote, ¿eh? Que conste. Ahí estamos, muy bajos. Creo que lo que voy a hacer es subir fuera de cámara, porque vamos. ¿Sabe, no? El que está aquí abajo. Bueno, allí abajo, señor Vivito. Hola, agua. Húmedo, más bien. Ponte las gafas, Vivito. Ponte las gafas. No sé con qué salir. Depende mucho de lo que lleve él. Vale. Porque te toca un día malo, que no vas, perdes un montón de partidas y en dos horas bajas al pozo. Porque te recuerdo que estábamos en 700. Y mira ahora dónde estamos, ¿sabes? ¿Sabes? Del 700 al 11.000. Un día malo y pasa lo que pasa. Eso, muy grande, Garpen, hijo. ¿Contra Asura? ¿No se ha presentado Asura? Me preocupa más esto ahora mismo, creo yo. Eso los domingos a Numis, ¿vale? Ostras, Pedrilo. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Tremendo golpe me voy a comer. Tremendo golpe me voy a comer. Sí, Anubis está invitado un día a buildear también aquí. Obviamente yo se lo dije. Si quieres, Anubis, un día lo que podemos hacer es rollo cuadrar fechas. Para que cojas y te vengas un día y... Uy, suca. Muy buena entonces la esta, aunque no la vamos a juntar, creo yo. Un día te vienes, si quieres, Anubis. O sea, cuadramos luego fechas fuera de cámara y le damos caña. Enseña la hack. Eh, me está enseñando. Parece que no, pero me está enseñando. Es el Tinguus, el Cibetron. Qué placer matar a un Kualo. Hombre, pues sí. Qué cosas, oye. Qué cosas. Qué pasa, Sergio. Pum. Está apacelándome. Oye, fucking, ¿qué de mí? Eh, escucha. No. Quien es Margo Fiora, no lo conozco. Es una V y el segundo es supor. Pero, Sergio, ¿qué ha pasado? No fastidies. Joder. Qué mala pata, tú. A menos ya tienes. Mirad por el positivo. Es que es verdad, ahora mismo nos cargamos al otro. Se protege, sin problema. Nos cargamos al este. El granizo debería matarlo. Y si no lo matamos en el siguiente turno con la sombra. Ah, vale, buena esa, Sergio. Buena esa. ¡Al ladrón, al ladrón! Bueno, nos cargamos al bicho este. Lo malo es que nos rompemos las as, pero guay. Ahora mismo. En el siguiente turno con los P3 se carga 60, con lo cual no tenemos de qué preocuparnos. Casi se lo carga, verdad. Casi se lo carga. Casi se lo carga. Está bien, está bien. Bueno, tanto como bien, obviamente, no. Se me entiende, ¿no? Pero ha sido curioso. Vale, están tampoco fin y son duros, no me preocupa. Maxi Metal si cuela bien, si no me da igual. Y voy a la sombra en Tey porque el Spectre resiste porque la sala se le sigue activando con el Campo de la City Rain. Ahora mismo estamos muy bien posicionados. Porque no puede morir. Me estoy rayando. Vale. Me estaba rayando porque no me están saliendo los mensajes en el chat de al lado. Joder, hoy es el día de la raid, macho. Gracias, chico, por la raid. ¿Qué tal? ¿Qué tal se ha dado ver esos capitulitos? Tío, en serio, me estoy rayando. ¡No me salen los mensajes en el chat! ¡Me estoy rayando! ¿Qué tal? Bueno, me imagino que quien ha hecho la raid en Marcos, puede ser. Hola, Teto Cristo, ¿qué tal? Venimos en el chat. Bueno, si me quieres invadir, tú le doy bienvenido a invadirme siempre. Venga, a ver cómo tiras al fin y... ¿Me recomiendas vérmelo? O sea, no me lo he visto. ¿Me recomiendas vérmelo? O sea, porque si me lo he recomendado, me lo veo. Obviamente. La cosa es saber cómo frena ahora a Spectrier. Porque ahora mismo Tapu Fini le revienta a los dos y tiene que frenar a ambos. Recomendáis. Venga, me lo apunto y me lo veo, eh. Palabrita. Vale. Tokio Revenger, efectivamente. O sea, en verdad... No me preocupa para nada, él. No me preocupa el Chom. No me preocupa. El doble Focus a Chom y me lo quito de en medio. Sin más, ¿sabes? O sea, el doble Focus a Chom... Por cierto, Dani, te has subido con el comando, eh. Me siento decepcionado. Anda 34. ¿Eh? ¿Cómo que 34? No he entendido eso. A ver la tuya. Ahí te he visto. Ahí tenéis el comando de presentación porque a mí me da muchas cosas lo de presentarme. Vale, le he bajado la defensa especial. Bueno, no cuesta de mal. Como no vaya por Spectrier. Es que le voy a decir que como no vaya por Spectrier ya es un poco tonto. Aguantamos por la Sash, obviamente. Stomping. Ostras, es más rápido. Eh, indiferente. Indiferente. Fuerza Lunaria debería de caer con ese drop. Efectivamente. Con ese drop, cae. Y muchas gracias, chicos, por las raids. Ya sabéis, si no seguís a estos chicos, ya podéis estar dando. Estéis tardando. Tanto a Nubis como a los chicos de Anonymous. Vale, lo bueno es que tiene al Sarrota. Tiene al Sarrota. Doble Focus y ganamos. Doble Focus, Fuerza Lunar, Fuerza Bruta. Va a ser el combate de las fuerzas. Ay, Dios. Ese chiste me ha dolido hasta a mí. Me ha dolido hasta a mí el chiste. Sí, es que encima habiendo quitado el campo. ¿Me he fastidado porque me he quitado yo las As? Sí, pero también se lo quitaba él. También. Ojo por ojo. Fuerza Bruta encima más rápido. Si mata a Tapu Fini lo reventamos en el siguiente turno con Zundurus, que no me salía el nombre. Golpe oscuro. Si mata a Tapu Fini da igual, en verdad. Indiferente. La partida estaba sentenciada. Mataba a Tapu Fini y Zundurus mataba en el siguiente turno. Si tira detección o protección, en dos turnos. Si mataba a Zundurus, mataba a Tapu Fini. La partida estaba sentenciada. La partida estaba sentenciadísima. Vamos, primera victoria que sumamos con este equipo hoy. Juana de Arcos, eh. No me había fijado. Vale. La cosa es que lo que os estaba comentando. Y Dani, por fin, ¿puedes poner el Discord para los que no estén? Vale, seguimos combatiendo. Ahí tenéis, chicos, el Discord para los que no están. ¡Grande, Johnny! ¿Qué tal estás, mi niño? Tengo que hablar contigo para ver cómo estás, eh. Tengo que hablar contigo que no me olvido. Lo que pasa es que he tenido un problemita con el tema de Digimon estos días. Y bueno, he estado a full ahí recomponiendo lo perdido. ¿Todo bien, Johnny? O sea, es que para los que no sepan, también subimos Digimon, ¿vale? El problema... Me estábamos miedo. Se lleva porque lo veo ultra hiperran y hicimos de un japo, ¿vale? Vale, luego te pregunto, Johnny. Y si no te pregunto, recuérdame tú. Pregúntame tú, porque se me va a olvidar. Si no. Vale, lo que estaba diciendo... Era... Que... Que, 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 que está diciendo... No, hombre, tú molestas siempre que quieras, Johnny. Molestas siempre que quieras. Claro. La cosa... Es la siguiente, ¿vale? Sí, tú no me molestas, Johnny. A mí si me habláis, a mí no me molestáis. O sea, al contrario. Os doy prioridad. Porque como encima solo tengo el cursor en la barra para abajo, por ver si me salgo una notificación en Discord. A mí si me habláis por Discord, normalmente tardo un poco en responder. Si no me olvido. Si no me olvido. No lo hago. O sea, lo que había pasado era que el juego de la Play ha salido y he perdido dos horas y media de farmeo en el Digimon. Y he tenido que recuperarlas, ¿sabe? Si viene Flynn Latias. No, no, tío. Eso es Latias. ¿Verdad? Grande, Marcos. Un abrazo también, Andy. Me pico la oreja. Perdón. Y claro. Al perder dos horas y media me ha tocado recuperarlas. Y ha sido tensito. Bueno, y encima también como estaba preparando la zona de la Digisala. Uy, qué bonito es en Shiny. Me gusta en Shiny. Yo menos por lo que te estoy diciendo, Johnny. Yo bien. Cansado porque he tenido que recuperar el trabajo perdido. Vamos a ser justos. Pero bien. La verdad. Axielada con bulos. O sea, ha costado, ¿eh? O sea. Nada, no te rayes. O sea, literalmente era coger y ponerme a farmear. O sea. Si literal lo hacía así. Si muchas veces ni siquiera estaba mirando el juego. O sea. Me ponía a dar vueltas. Me ponía a mirar otra cosa. Cabiendo en música. ¿Qué tal? No sé qué. Blam, plim, pam, pum. Bocadillo de atún. Y cuando. Y cuando termine. Y cuando. Al rato. Miraba. Ah, vale. Ya salió el combate. Voy. Te juro que lo he hecho mucho. Pero nada. Ya está todo. Eso sí. Yo. Quiero vuestra opinión sincera. ¿Vale? Quiero vuestra opinión sincera. ¿Cómo? O sea. ¿Qué os parece cómo ha quedado la Digisala? ¿Vale? O sea. Ahí podéis comentar y todo lo que queráis. Pero la cosa es. No me interrumpáis mientras estoy haciendo lo de las fotos con las líneas evolutivas. Eso sí que lo pido, por favor. Porque si no. Entonces va a ser un descontrol. O sea. ¿Qué os ha parecido cómo ha quedado? Porque la verdad. No voy a mentir. Me he intentado que quedara lo mejor posible. Era bastante curro eso, eh. No, pero la quiero repetir. Sergio. La quiero repetir. Porque ya está todo. Todos los Digimons. Todas las líneas evolutivas. Todas las fotos con las líneas evolutivas. Para que las veáis. Todo. Para que veáis. Para vosotros jugadores. Que se suele decir, ¿no? Básicamente que he hecho es lo que. Precisamente es para que lo entendáis, ¿vale? O sea. Las personas que no han jugado a Digimon. Os pongo el Digimon que tenemos. Que es el primer Digimon. Inserto la foto, ¿vale? Luego. La línea evolutiva. Y os enseño las opciones. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4. Opción 5. Los he puesto con letras en vez de con números. Y os pongo debajo una encuestita. Y luego para que sepáis en qué Digimon evoluciona. Os pongo las fotos de la línea evolutiva. Y hay líneas con guiones. Para que. Para que. Para que. Sepáis cuál es cuál y que no se junten, ¿vale? O sea. Lo intento hacer de esa manera. Ultra. Digamos. Sabes, ¿no? Para que sea. Rollo más fácil para vosotros. Yo te quiero. ¿Qué he hecho? Si te estoy explicando esto a ti. Si te estoy explicando esto a ti. ¿Qué he hecho? ¿Cómo que te vas? Para darte. Para darte. Vale. He sacado tapufines por si no me lo quiere quemar. Charizard encima. Charizard encima. A ver. Me renta demasiado. ¿Qué tal? Va a tener Sunny Day. Va a tener Sunny Day. Al final lo haces. Ponlo en. Ponlo en zona de Veldum. Johnny. Ahí todo el mundo lo puede ver. Vale. Es Max. Difícil este turno, ¿eh? Este turno es difícil. Vale. Vale. No. Voy a meterle Maxi Tierra a esto. Y agua lodosa. Va a tirar Sunny Day. Pero al menos aseguramos de montar dos culpes. Hasta luego maricarmen, ¿sabes? Hasta luego maricarmen, ¿sabes? Hasta luego maricarmen. Maxi Templo. No metemos la defensa especial. Ahora mismo en verdad Metagross es bastante irrelevante. O sea, ahora mismo en el game, tal y como está, es bastante irrelevante. Porque nos están molestando más que otra cosa. O sea, a lo mejor me renta hasta que lo maten, ¿sabes? Vale. Creo que de un Mumblast, creo que de un Mumblast, por la vida que le hemos quitado. De un agua lodosa doble, nos cargamos a los dos, creo. Creo que nos cargamos a los dos. No nos puede quemar tampoco, así que... Vamos bien. Vale, Fuerza Lunar. Iba a decir que lo único que quería era que nos tropeara el ataque especial. Dime, por favor, que donde ha fallado no ha sido en Shari. Dime que no ha fallado en Shari. Ha fallado en Shari. Ha fallado en Shari. Vale. Creo que alguien tiene el altagón del coche a todo trapo, macho. Porque estoy escuchando la conversación. Por cierto, chicos, ¿qué os parece lo del torneo este que están haciendo Victory Road? De todo esto, de las cosas mundiales, de todo esto, por equipos. Entraba bien, si no, también. Vale, que vamos a sentir. Entraba bien, si no, también. Si lo que quiero es que entre Rotom de una vez. Lo que quiero es que entre Rotom de una vez. Desde hace un buen rato. Pero no lo quiero dar. Lo que quería era forzar el Free Switch. En este caso era perdida Metaverse. Pues sí. Eso, la World Cup, que no me salía el nombre de Dani. Eso. Vale, menos mal, esta vez acertamos. Vale. Muere Charizard, con lo cual perfecto. Vale, dropea la precisión ese. A ver, está guay, pero sabemos lo que va a pasar. Que se va a apuntar mucha gente y no va a poder entrar ni la mitad. Que sea el problema. A ver, si lo organizan bien. Si lo organizan bien. Es una sacada. Vamos a hacer gustos. Es una sacada. Vamos a ver cómo lo van a organizar. Vamos a ver cómo lo van a organizar. Escúchame. Rotom en Sol y Metagross. Podría hablar con Kasti. Pero ya sabes cuál es el problema de hablar con Kasti. Que me da mucha vergüenza. No te voy a engañar. Hay pruebas, hay pruebas. Hay pruebas. O sea, eso ya... Eso ya lo sabemos. Porque, de hecho, Anubis estuvo hablando con Kasti anoche. Y nos estuvo contando que sí que van a hacer pruebas. De hecho, ayer estuvo haciendo Kasti directo. Y le dijo que van a hacer pruebas para tal. Una avalancha lo aguanta, por cierto. Porque no ha sido Hax. Una avalancha lo aguanta. Qué pena que no podáis utilizar el emoticono de Haxero, ¿eh? Sergio, uno lo aguanta de Metagross. Te repito, el cálculo está hecho. No ha sido mucha. O sea, no he tenido suerte. Al contrario. Es que está calculado. Me lo podéis llevar igualmente, pero técnicamente no ha habido. Ay, no hagas eso. Te dasme un segundo. Tengo que mirar un momento. Tengo que mirar un momento. Tengo que mirar un momento. Vale, perdón Es que estoy a una Estaba pendiente de una cosa Creo que nos da tiempo De un combate más Es que no sé Si me tengo que ir ahora No lo sé Tengo que estar pendiente de ello Vale, han puesto Esto es una tontería Me interesa Pero si ese Si ese Metagross No está más dos ¿Qué hecho? Se acababa de entrar ¿Cómo? ¿Cómo me puedes decir Que estaba más dos? No, tío No Este es el equipo de Anubis Esto es lo que está jugando No, no es el equipo de Anubis Pero es parecido Parecido al equipo de Anubis Vale No, no colo que hecho No colo Esto también lo hace bien Si lo colo bien O sea, acababa de entrar Que hecho Era consciente de que lo aguantaba O sea, si no hubiera dicho Que uno lo aguantaba ¿Sabes? Ahí está la cosa Ahí está la cosa Vale Vale No creo que tire Me suena el nombre de algo Pero no sé de qué Me suena el nombre de algo Pero no sé de qué ¿En serio se ha jugado a meter la TR? ¿En serio? Madre de Dios Juego de fantasía pero literal O sea Metiéndonos yo la presión Con un poligón delante Voy a meter TR Ahí Ahí, perdón Vale Aquí es TR Para quitarla Y más lightning En caso de que redirija Nos lo cargamos En caso de que no Efectivamente Efectivamente No me ha convencido este cambio Porque si llega a meter el Max Flare ahí A no ser que haya hecho señuelo Pero no lo veo lógico Que tire señuelo, ¿verdad? Si cambia No veo lógico el señuelo A no ser que quiera un cambio limpio Y prefiere sacrificar a Indiri ¿Sabes? Tengo que quitarme un casco Por si acaso Porque si no No veo el móvil ¿Alguien ha entendido esta jugada de fantasía? Porque yo no Yo no No lo entiendo No lo entiendo O sea No he entendido Lo que ha pasado aquí ¿Alguien lo sabe? Yo es que no he entendido Con un roto Con un roto Dinamás A más dos O sea Me acaba de meter El sol Con un roto Dinamás A más dos Este es un genio No lo sé Sergio No lo sé Me lo pregunto mucho Y ni siquiera era Sass Es que ni siquiera era Sass Digo ¿Será Sass? Le voy a hacer el doble focus Es lo mismo que he dicho Anubis Es lo mismo que he dicho De hecho Por un momento he pensado que eras tú Por un momento he pensado que eras tú Voy a Anubis Un segundito Está jugando a esto Se parece muchísimo a tu equipo Se parece muchísimo Se parece muchísimo En verdad Bueno No lo vamos a encontrar Que hecho No lo vamos a encontrar Es que mira Si Es cambiar a green por roto Y ya es el mismo Pero escúchame Follow me para cambiar Para dejarme un stack ataca Delante de un roto A más dos En Dinamaks ¿Sabes? Yo creo que esas jugadas No las hace nadie Con todo de frente Se esperaba que aguantara Vale, crítico No influyó ya Porque el doble focus caía Y un roto en Dinamaks A más dos Con sol Se lo cargaba también Pero de verdad Se esperaba que lo aguantara Pregunto Bueno Te ataque Y tío Hombre mitos ¿Qué tal mi niño? Vaya Mitos ya no se vuelve Qué curioso Cuando se te acaban las un patín No tengo ni idea Da igual O sea Lo curioso Y la cosa es que No sé si me da tiempo A otra Pero tiene que ser rápida Así que vamos a hacerla Que sea rapidita Venga Venga 9886 Llega a ser 69 Ya me río Por lo capicuá Que sería ¿Sabéis? Venga Encontrar con tricante Rápido Es que me raya Estoy rayando ahora mismo Vale Me está jugando un rey Within Y es asiático Me puedo parar cualquier cosa En verdad Esto tengo que ser Con lo que es que Nada más hay prisa Hay prisa Es más rápido va a ser Es un asiático Vale Perfecto Johnny ¿A qué hora es? Por curiosidad Justo te estaba leyendo Es que En el otro lado Tengo también otra pantalla A las 8 El día 26 Hasta las 9 Vale Es de estos torneos Que son por jugar Un número determinado De partidas ¿No? Pro yo ¿Cuántas has puesto? Borgo 15 comates Vale Está lloviendo Va a tirar el golpe siniestro Mete un muy buen golpe A cualquiera Mete demasiado bien A cualquiera Con lo cual aquí es Maximetal A Usifu Lo quitamos de en medio Y fuego Y fuego fatuo Y fuego fatuo Ahora es cuando hace el cambio De un sí Farrigui A Wisin Y nos vamos a partir El culo de risa ¿Sabes? Nos vamos a partir El culo de risa Un modo rastreador Es que huele a humedad Como tengo la ventana abierta Y la tengo al lado Me viene el Me viene el olor ¿Sabes? ¿Por qué tenía que tener razón? ¿Por qué tenía que tener razón? Pregunto De hecho he pensado En tirar el huevo Al rey gigas Solo por eso El karma Sergio Algo malo habrás hecho Algo malo habrás hecho Piénsalo así ¿Verdad? Este es el último combate Para activar Para hecho por B Quiero decir Un directo muy directo Sergio Infantilamente A ver Con el fuego facto Cogemos y nos aseguramos El hecho de que Tiene daño residual Sí, no, que hecho Un poco relativo Un poco relativo Es un poco relativo Porque si tiraba Bulldoze A lo mejor Sí que me podía matar Al Sí que me Jorobaba Al Metacross Me hacía un poco Me hacía un poco Yo luego te digo Juni Voy a preguntar Si al final Que va a pasar El sábado Y si eso Cojo Y aunque sea Me llevo la switch Y me pongo Con los datos El móvil Juego un ratito Vale 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 Max Maxi metal Aquí nos lo cargamos Y le metemos El wow A Rikigas Perfecto Si quieres Jhonny Pásame toda la información Por privado Lo lleva a Loom Lo lleva a Loom Lo lleva a Loom Pásame la información Del torneo Jhonny Por privado Y si quieres Luego pongo un post En este Sí, sí, sí Sin problema O sea Si no lo que te estoy diciendo O sea Que estas cosas Hay que apoyarlas Y fomentarlas No cae ¿No? Para mi De gracia No Vale Metemos Otro Maxi metal Aquí Y a ver Si con suerte Estaba de fuego Fatos Y conecta Con suerte No pido mucho Ah Somos más rápidos Somos más rápidos Él es más rápido Quiero decir Somos más lentos Quiero decir ¿Cómo más de carpin? Mirás el wow Que nos vamos a comer Macho Mirás el wow Que nos vamos a comer Has perdido ronda 1 Pues ya te has dicho Que ya te has dicho Que ya habías ganado ¿No? Pero eso me voy por el culero La verdad Ah, vale Ronda 2 Viendo lo que tiene detrás Es un momento de tapo fin Es un momento de tapo fin Y viendo lo que tiene detrás Bueno, sabiendo Uno de los pokés Que tiene detrás Al final son 5 rondas Pensaba que eran 7 Pensaba que eran 7 No, no Sí, a ver Dependiendo del día De carpin Dependiendo del día También te digo Depende del día No digas que es muy rápido Siempre porque Siendo justos Depende del día Vale, a ver Estamos a menos 1 Pero es esta la mitad Creo que ahora somos más rápidos Con metagros No, porque igual El hecho de Tal Te aseguro que no Que he hecho Depende del día Te lo digo en serio Depende del día Porque los torneos estos Dependen muchísimo del día Muchísimo Porque como te salte Un problema En un game Y tengan que llamar A los jueces Se te puede ir una hora Son 6 Ah, vale Son 6 Entonces te quedan 4 Eh, Cezomar Cezomar Vale, a ver La fuerza lunar Si es Si no es Asdaqao No era No era Asdaq Perfecto Entonces perfecto A ver que es el Ariad A ver que es el Ariad A ver que es el Ariad A lo mejor me bajas A lo mejor me bajas Grande Drenox Para ese hosteito Muchas gracias Eh, vale Saca un Azundu Vale, perfecto Johnny Eh, vale Lo he recibido Cojo y le Y lo reviso luego Y Y lo pongo Para esto, vale Una Cobis Tiene pinta que es Scarf Tiene pinta que es Scarf ¿Verdad? Tiene pinta que es Scarf Vale Fuerza lunar a esto Si mata Al Al Estranf No nos ponemos tan Nada, hombre Nada No es Scarf Ostras Pues aquí le vamos a cagar Pensaba que era Scarf Vale, a Twitter Ya me he dado cuenta que he hecho Es Life For Ya no vamos a generar Life For Me la duero mucho Me la duero mucho Sigue lloviendo ¿Rox Light? Casi eso Estoy inclusive hasta por Si es que en verdad El combate ya está bastante sentenciado Dos turnos Le quedan tres Fuerza lunar Tengo fuerza lunar Y ganamos Me quedo fuerza lunar Y deberíamos de ganar Si me da crítico Pido la cabeza de Anubis Si me hace crítico Pido la cabeza de Anubis Ya habéis Por un momento he pensado Ahora me va a tirar consumible Y yo No, esto no es el bloque Esto no es el bloque No es un combate Si tira a Pro Si espera que se le tire el cien lento Y le sale el crítico Ahí ya sí que podía hacer algo Pero no La partida estaba sentenciadísima Ay, se me ha quedado el culo doblado Me ha quedado el culo doblado Está más uno ¿De qué? ¿De qué estaba más uno? ¿Qué he hecho? Sí, había tirado el Verdad, había tirado este Sí, verdad Vale, vamos a Vamos a dejarlo aquí chicos Por hoy Como siempre Muchas gracias por estar Like, favoritos Suscribiros, campanita Y la cajeta que tenéis todo Y nos vemos en el próximo video Un saludo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!